¡Suscríbete al canal! Y un poco la IA, o sea, juro que Vivien y Solash contra el dragón han sido... o sea, son la clave para matarlo, pero a la vez eran putamente inútiles. Son dos magos que tienen una distancia de la hostia y los dos normales se juntaban encima al lado del dragón. No lo entiendo de verdad. Así que vamos a ir a... vamos a ir a Risco Rojo. Vamos a hacer la misión principal de argumento, vamos. Y después de eso, pues ya veré. Tengo tres personajes nivel 10 ahora mismo. O sea, no, hasta que no sean todos nivel 12 no voy a ir a por ese dragón. Pero es que no puedo, es que me revienta. Es así de simple, me revienta. Es que es duro el puto, eh. Os lo juro que era duro de cojones. El hijo de su alamarris. Pues que gustazo da, hacerte una zonita en un momento con... con tu caballo, que no es un caballo realmente. Pero con tu montura, sí. Bueno, ya estamos llegando a Risco Rojo. Ya vamos a llegar a una parte del juego en la que yo ya no tengo ni puta idea de lo que se hace aquí. Hey, hay un... ¿What? ¿What? ¿Por qué hay una grieta? Bueno, pues ya voy yo. No te preocupes. Son de nivel bajo los pichos. Un mandado que no se nota. ¿Notas a que los pichos se han de nivel bajo? No sé de qué hablas. No sé de qué hablas. No sé de qué hablas. Estos son como círculos de... De ralentización. Como no son exactamente eso. Uy, 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 uy. ¿Qué fue eso? Ninguno de mis reportes indicó distorsiones temporales cerca de estos rifts. Interesante. Hay muchos magos en Redcliffe. Quizás Fiona sabrá lo que está pasando. ¡Mamá, déjala la gracia! ¡Abre! ¡Abre las puertas! Ya se ha terminado. ¡Abre las puertas! Estos siguen ahí rezando porque sí. Hemos spread la palabra que la Inquisición está llegando. Pero debes saber que nadie aquí nos esperaba. ¿No? Ni siquiera la Gran Enchantra Fiona. Si era, no le ha dicho a nadie. Hemos arreglado el uso de la taberna para las negociaciones. Agentes de la Inquisición, mis apologies. El Magister Alexius está en charge ahora, pero aún no ha llegado. Se ha esperado de breve. Mola la armadura del pavos. Con la antigua Gran Encantadora. ¿Ha habido un... ...un golpe de estado en el proceso o qué? Creo que hemos tardado en venir aquí. Golpe de estado. Necesitamos hablar con la Gran Encantadora. Y a la Maker. En el segundo lugar. ¿Es este de los magos? ¿Por qué hay una tía de la capilla? ¿Es este de los ríos rojos? ¿Es más el camino, ríos rojos, diría yo? Bueno, aquí tenemos un... Bueno, más que el monumento, las ruinas de un monumento. El Molino de Risco Rojo. El Molino de Risco Rojo. Bueno, de hecho yo ya no sé qué va a ocurrir en esta parte de la aventura, porque nunca he estado aquí. Bueno, yo no recuerdo Risco Rojo así, pero me han cambiado un poquito así. Un poquito. ¿Has descubierto el pueblo de Risco Rojo? Abrir. ¿Ve? ¿Qué te dije? Bueno, las abres equipadas. ¿Ya me dijisteis que en Risco Rojo había una de estas? Gracias. ¿Mantendoros ojos abiertos? Gracias. ¿Puedo vender más refugiados? Vale, la misión es aquí. Narradora. Ahora me doy Risco Rojo. Abuela. Y llevan Margarita a la ham. O como acaba de cargar la miga de ahí al lado, ¿no? Ya ves. Llevo el lote de sangre al lago. Y me da que ahí va a entrar el... El Tato. El Tato va a entrar a ese fuerte. No recuerdo este monumento tampoco, pero bueno. No pasa nada. No me da la descripción. ¿Qué dice el bloqueo en la leyenda de Ferdinand? Pues, vale. Pues, vale. No hay misión para mí. Puede que aquí este también requiera... Sí. Tocapelotas, ¿eso, no? Brandela de las tierras interiores. Brandela de las tierras interiores. Mis disculpas. ¿Puedo ayudarte? ¿Estás cortando la hermosa? Sí. Tengo una lista de las hierbas que necesito. Los refugiados son los cruces que beneficiarían de un healer. Claro que sí. Estas atañas por los templos han engañado muchas vidas inocentes. Pero si voy a las cruces para ayudar, podría acabar en peligro de mí mismo. Me da miedo que esos refugiados deberían riscarar sus vidas por un náyfea. ¿Por qué debería riscarar mi para ellos? Los Lles eran slaves una vez. Toma. Con argumentos ahí, bueno. ¿No quieres ser tratados mejor? Vea a la Inquisición que eres valiente. Bien. Si los soldados de Inquisición están ahí, podría ser más segura, sin duda. Te veré pronto en la cruz. Solo dame un momento para reunir mis cosas. La acabo de convencer totalmente. Convence a la curandera que ayude a la refugiada, pero si lo acabo de hacer. Pero si lo acabo de hacer. ¿Pero si lo acabo de hacer? ¿Te ayudas? ¿Estás corta de las hierbas? Sí. Necesito para mantener las hierbas de volver. Es demasiado peligroso ir a la cinta de las hierbas para Gabriela. Tengo una lista de las hierbas que necesito. Adiós. ¿Puedo ayudarte? He encontrado algunas de las hierbas que estabas buscando. Sí. Estas son perfectas. Adiós. Muchas gracias por tu ayuda. Adiós. Un placer verte otra vez. Bueno, hay que ir pillando la lista. Vale. Muchas gracias por tu ayuda. Esa lista que hay que pillar. Un placer verte otra vez. Sí. He encontrado algunas de las hierbas que estabas buscando. Esto es exactamente lo que necesitaba. Adiós. Adiós. Muchas gracias por tu ayuda. Adiós. No pide nada a la pava esta. Qué amor tiene el elfa. Loco. También tengo estas. Un placer verte otra vez. ¿Cuántas veces será esta síndrome, eh? Un placer de las hierbas que estabas buscando. Esto. Esto puede salvar más vidas. Adiós. Muchas gracias por tu ayuda. Correcto. Bueno, como llevo muchas hierbas en el bolsillo porque son medicinales, ya saben, me las recetó el doctor. He podido darse a las sin problemas. Así que soy un héroe, una vez más. Aunque bueno, eso ya lo sabíamos. Buen día, inquisitor. Hola, amigo. ¿Qué mierda vendes? Armadura de explorador magistral. Uhhh. 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 Solo pícaro. Nivel 8. Está muy bien. Igual me la compro. Ya me da las marcas libres. Uhhh. Qué feo eso. Hostia puta. Me la voy a comprar. Qué cojones. De aquí no tiene nada más. Se la voy a poner a cera. Eh, vale. Le queda chupi. Es mentira, le queda como el puto culo. Jajaja. No, es broma. Aquí venden armas. Igual algo que me interese. Dab, artir. Buena día. Buena día. Buena día. Daba de la fe. Tu viens con la espalda, pero... Banda, gorda, gorda. Ahí ya quedas. Buena día. Buena día a ti también. Buena día a ti también. Entonces venden snelda. Me hará decir algo a la palabra. ¡Banda! De ahí a mi Clay. Un容 Phoenix. Cuba la caja. Hola amigo Me gustan tus guantes Yo te la llevo hombre No hay sangre para cuidar Mi cena estaría agradecida Su espada está en una ruta a la west cerca de la pestaña Gracias Me gustan Vete en paz Vete en paz Un espíritu en el lago Y las piedras están a... Joder, me da una mierda de sitio Para encargar a la moj... Disculpame, amigo Pero es la puta verdad Tu que vendes Libros y demás Vale Espada un templario Pues diagrama de grado 1 Todo esto es Un poco como... Super basura ¿Sabes? Venescencia es eso Super basura Pongo el bastón con pinchos Saquear Pues... Vale Yo siempre me gustaba Para Eldon Es un lugar muy sencillo Es un lugar muy sencillo Esta se la puede abrir Vale Malos largas buenas Todo para un puto libro de mierda Todo para un puto libro de mierda Ahora sabemos Me llaman tres Que no me saltan No... No pensé ¡Claro! Esperaba que estén seguros Con los majores rebeldes Veo que era un error Aquí tengo otra misión Y aquí en el fondo Hay una para entrenar La de las zarpas de oso La de las zarpas de oso Hermana Tanner O no es la de las zarpas de oso ¿Puedo ayudarte? Se que eres contrabandista He encontrado la letra que te enviaste a un templar llamado Corrin ¿Qué? ¡Claro! ¡Claro! No puedes proveer nada Una letra de un templar robo Nadie le importará No... ¿Qué deseas hacer? Especial... A ver... Lezamos a la capilla Con nosotros te iría mejor ¿Qué tipo de corte estás obteniendo de las zarpas? ¿Qué tipo de protección ofrendas ofrecen? La Inquisición podría usar a alguien para llevar los productos de nuevo tranquilo Y... ¿Estás serio? La Inquisición de la Inquisición de la alta potencia necesita smugglers ¡Todo bien! ¡Está bien! Parece que la Inquisición es el mismo día de hoy ¡Claro que sí! ¡Somos dos amos! ¡Ajúrame lealtad anda! ¡Guarrilla! La mano... Ponte de rodillas, hombre Me vas a dar la mano... Vale, pues... La gente ha adquirido... De puta madre... Estaba nada de seguir, eh... Uy, 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 uy... Me podía haber roto un poquito los dientes... Solo un poco... Capilla de risco rojo... Mierda... Mierda, sí... Es una zona... Mierda... No quería entrar realmente... El encantador Fiona... Se convirtió en primera encantadora de la Torre de Monsimar... Y luego fue elegida a Gran Encantada en el colegio de Cumberland. Por ejemplo, es la única miembro del Círculo de los 6 y 0 que lo abandonó debido al reclutamiento de los guardas grises para luego regresar. Porque recordemos que la protagonista del juego, era también maga pero esta no volvió al Círculo ni pollas. Ya se piró y que os jodan a todos, que os jodan a todos. No me quería meter aquí, joder. Y lo peor de todo es que ahora tengo que salir. Qué mal. Hombre, lo que voy a hacer... No, no, tengo que salir a la zona normal para pillar la otra misión que hay por ahí. Luego las haré todas y nos iremos a la posada esta, a ver. Capilla de risco rojo. Tampoco es como recuerdo, en verdad no estaba en una zona así subida. En verdad estaba en la parte más baja del todo, al lado de una placita, pero nada. Que han pasado X años, que sí, que sí. Se han subido a las montañas, claro. Claro. Por Dios, hombre. Mira que guapada de capilla, ¿no? Un poco en ruinas, pero... Y no hay una mierda esa para saquear y tal, no... Sí, bueno. Sí que hay algo para saquear. Aquí habrá que venir luego, seguro. Cortado el oblicuo, qué puta mierda. No voy a tocar nada más de aquí, porque aquí hay que venir luego, fijo. Pero fijo. Vale, salimos. Lo siento, pero no pensaba que fuera a ser una zona en sí. Igual pensaba que no me iban a dejar entrar, o vete tú a saber. Pero que me den acceso de golpe, para que luego sea una mierda de zona, tócate huevos. Tócate los wikis. Y mientras como la cara voy arañando, raspando, los restos de un colacao con galletas que me he comido antes. Ya ves, morrico, Dios. Pero rico. Bueno, nos queda una misión por pillar aquí. Luego que iremos a la taberna. Y a ver qué ocurre. Gana poder e influencia para la Inquisición cerrando dietas del velo, montando nuevos campamentos, tomando fortalezas, cumpliendo requerimientos y reclutando a agentes. Reclutando a agentes sobra... O sea, ya. El reclutando a agentes no... No hacía falta. Esa es trono. Reclutando a agentes y ya. Pero bueno. Pero bueno. Es que se le cuelga una de estas con todo el lore que tiene el juego. No, no me voy a quejar. Loco. Bueno, venga. Vamos. Vamos, juegico. Vamos, juegico. Venga, bonito. Solo me falta silbar y mover la manita como si fuera un perro. Vamos, bonito. Y a todo esto, los dos intentos que he intentado con el dragón, se me han ido a 15 o 20 minutos, eh. En un estado lo he dejado un cuarto de vida. Pero lo he dicho, el tema de que me faltaban pociones y la IA que era tonta de cojones, me ha jodido, así. Es que además es... Uy, Dios, mi vida. Muy bien flotando ahí el aire. Además es una zona, la de dragón, muy toca pelotas. Pero mucho. ¿Por qué hay gente cuando... Me estoy rayando con eso. ¿Por qué hay gente cuando no le carga el... Cuando no le carga... Cuando le carga las texturas se les ven las orejas, tío. No lo entiendo. Me parece muy rayante. Jimmy el tuerto. Hola, Jimmy. Un carnero que es diferente. Su consejo, eh. ¿Eh? Es un carnero muy especial. ¿Tu carnero ha ido a perder? Sí. Estoy seguro que si escuchara que Jimmy lo ha perdido, él va a volver. Es probable que en la familia de la familia. Es por el lago, en las calles del sur. Si lo encontré y lo enviárselo, estaría contento de lo que te pagaría. Vale. Hablaré conmigo después. Si encuentras a mi carnero, por favor enviárselo a casa. Dios mío. ¿El Wesley se llama? ¿Dónde está? Vale, están los dos en la misma... En la misma zona, así que tampoco... Se hace en un momento y ya está ahí. No hay problema. Bueno, vamos a la taberna, la gaviota y la linterna. Parece que es una zona también de las de entrar. Con que pelotas son. Pues sí. Si, es una taberna del tamaño de una habitación. Y tiene que meterte... ¿Por qué no simplemente al darle a la puerta te sale una pantalla de carguilla? Es que no entiendo. Pues con lo que acabo... Mal aire abrérmelo. Muy mala idea, sí. No entiendo esto. O sea... Con lo fácil que es eso. Te pone un... Una cinemática cuando le das a la puerta y ya está. Si la cinemática lo más seguro es que me la van a meter igual. Pero claro, como es un espacio cerrado, pues dice... Venga, aprovechamos. Hey, ¿qué pasa? Saludos. ¿Qué le pasa a la cabeza? ¿Estás dormido bien? ¿Qué has traído a ti a Redcliffe? Estamos aquí por causa de tu invitación de vuelta en Val Royale. Deberías ser equivocada. No he estado en Val Royale desde antes de la conclave. Si no me hubiera invitado a mí aquí, ¿quién era? No... No lo sé. Ahora que lo dices, me siento extraña. Quien o quien te traje aquí, la situación ha cambiado. Los majos libre ya se han pedido por el servicio del Imperio de la Tevincia. Fiona, querida, tu dimensión está mostrando. ¿Qué dice el loco? Como una dimensión a una magistra. No tengo la autoridad para que se desvanezca. ¿Qué es el cajón gigante en la vela que espuma a los demonios en todo el lugar? ¿Estás solo pretendiendo que no está ahí? No me olvido la caja. Pero solo podemos luchar uno y más a la vez. La defensa templaria era inmediata. Si vivimos, podemos preocuparnos sobre la torna. Bienvenido, mi amigo. Me lo siento por no te reunirte antes. Agentes de la Inquisición. Permítame introducir al Magister Gyrion Alexius. Los majos sudoros están bajo mi comando. ¿Y tú eres el sobrevivor? Sí, sí. No me gusta la mierda y perilla del pavo este. Interesante. Me gustaría saber más sobre esta alianza entre los majos rebeldes y el Imperium. Seguramente. ¿Qué específicamente deseas saber? El gran enchanter me dijo que ella fue indenturada por un Magister. Nuestros hermanos sudoros no tienen estatus legal en el Imperium. Como no eran ciudadanos de Tevinter, deben trabajar durante un periodo de 10 años. ¿Qué dices, loco? Como protetoros, voy a overseer su trabajo durante el Imperium. ¿Qué me estás contando, Phantamon? Cuando el conclave fue destruido, estas pobres espíritas enfrentaron la brutalidad de los Templarios que se acercaron a atacar. Solo podía ser por la providencia divina que llegué cuando lo hice. Seguro que la está controlando con algo. ¿Qué ha ganado el Imperium de tomar los majos rebeldes debajo de su defensa? Por el momento, los majos sudoros son una pena considerada. Después de que estén entrenados bien, se juntarán en nuestra legión. Y tú dices que no todos mis personas serían militares. Hay niños, esos no suficientes. Y un día, estoy seguro de que todos serán ciudadanos productivos del Imperium cuando sus pagas son pagadas. ¡Joder! No he visto ningún signo de Arlo de Redcliffe o de sus hombres. El Arlo de Redcliffe dejó la aldea. Un arlo no volvería voluntariamente a su ciudad. Exacto. Hay tensión que creyeron. No quería un incidente. Estás muy largo de Tevinter, Alexius. Realmente estoy. Aunque he escuchado que no eres Ferelden, tampoco. Parece que somos dos extraños aquí. Y bueno, pero yo tengo unas hechas dos manos y te las puedo clavar en el pecho. ¿Y tú, tonto pollas? Mi hijo Félix, vas a morir seguro. Pero segurísimo, Pavo. No estoy sorprendido de que estés aquí. Conteniendo las brechas no es un pecho que muchos incluso pudieran intentarlo. No hay ni idea de cuántos mages serían necesarios para este esfuerzo. Ambitoso, de verdad. Voy a tomar cada mage que me puedes dar. ¡Tiene que haber! ¿Qué le pasa? Anda como un retarded, eh. Félix. Félix. Estoy muy desgraciado. Por favor, perdón por mi maldición, mi señora. ¿Estás bien? Estoy bien, padre. Ven. Voy a obtener tus maduras. Por favor, perdóname, amigos. Tenemos que continuar esto otra vez. ¿Qué me estás contando? Fiona, necesito tu asistencia de vuelta en el castillo. No quiero preocuparte a todos. Voy a enviar una palabra a la Inquisición. Vamos a terminar este negocio a la finalidad. No me da buen rollo esto, eh. Pero para nada. Me ha dejado... Ah, vale, cuando has tropezado conmigo. En la capilla corres peligro. ¿Qué dices? Ahora, ¿no? ¿No somos secretos? No. 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 los magos se han unido al Imperio de Tevinter, que me estas contando no tiene logica no tiene logica, algo mas tiene que estar pasando si la Fiona que nos encontramos en Val Roya no era ella, entonces quien cojones era menuda locura, ja, ya ves pues llevamos 35 minutos, lo que voy a hacer son las secundarias en un plis, muy rapido, plan plan si porque si era dos sitios y ya no tiene mas haré esas tres secundarias que son de aqui de risco rojo y en el siguiente video iremos a la capilla a ver que ocurre y sigo sin subir al 11 con los otros personajes, que mierda que mierda vamos, carga ya, copón copón, copín y copete, ja ahora por lo de risco rojo, ahora es la capilla ahi, si vamos primero a este, si porque esto esta putamente al lado y luego queremos a la otra que son dos misiones tambien muy juntitas viajando, viajando, viajando viajanduuu vale aqui esta la tumba colocar flores me voy a ver el video le he escrito en la tarde cena, cena amada que falodin recoja tus cenizas y las lleva a salvo como tu me llevas a mi todos estos años vale y mis personajes ahora si que han subido al al 11 bueno blackwall no igual me escamo un poco aunque tendria que subir en brevisimas vamos si suben al 11 igual puedo hacer otro intento de de cargarme al dragón si porque ahora vivian podrá llevarla el movimiento ese sexy que acaba de hacer el personaje muy epic vivian podrá pasar de tener joder mas del doble de daño loco mas del doble de daño parece que tiene modul no se interpasa no se interpasa ah se subia por aqui a duras penas parece que se subia por aqui nye 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 ns niks ns ns El señor Wolseley, supongo. Un joven chico llamado Jimmy me gustaría que te regreses a casa. Oh, bien. Eh, vale. Colocar el loto de sangre. Wow, wow, what? Espadón de caudillo. No es de Excalibur, pero... Me acabo de quedarlo rotísimo. Uy, uy, uy. Me he quedado flipando. En plan, ¿qué cojones? No me deja viajar porque estoy en combate. Que no, coño, que... Que dejes de marcar a Wesley. Cagón sos. No puedo viajar... No, aquí. No puedo viajar tampoco porque... Se las toca pelotas, juego. Se las toca pelotas a dos manacas. Que ñe. Me entregamos a las dos misiones y los dejo al lado de... De donde está el dragón. Y en el siguiente vídeo le pego un... otro intento. Oh, no, no, no. Mejor no. No supongo que has encontrado mi cenna. Sé que está lejos. He hecho lo que me pediste. Un viejo idiota. Vale, vale. El tío sigue hablando y yo ya me estoy yendo. Venga. Venga. Nos vemos viejo. Si todo el mundo me adora eso. Es normal. Es perfectamente normal. Es perfectamente normal. Aquí no he entrado ahora que lo pienso. Mira que esta ya ha vuelto el... Y se acabó el loco. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Aquí la gente está como una puta cabra. Vale, Blackwall ha subido también. Por lo dicho, lo subido será a subir a 12 o a 13. Y después de eso ya... Vale, no sé... Bueno, si sé que ha pasado. Aprieto el juego y ya está. Bueno, estamos a la de... De la capilla. Rebranda Madre. Glantine. What? Lo vamos a dejar aquí. Voy a subir de... De nivel a... Mis personajes. Yo no tengo punto para gastar. Blackwall sí. Solo he subido todo a Vanguardia. Y ahora... Guarda espaldas. Acepta golpes. Destina a los aliados. Y hacemos parte del daño. A ver, ya, ya no. Vivian... ¿Qué haces? Bueno, esta me viene... Esta me viene bien. No. Esta. Aluvión de energía. Siempre viene bien como habilidad. Y será... Algo de arquería. ¿Qué haces? Será arquería. Coño. Bueno. De daño. 5%. Mola. Pues sale. Guardamos. Lo dejamos aquí. Y en el siguiente vídeo. Entraremos... En la capilla. Y a ver qué ocurre. Si queréis estar atentos a todas las nuevas del canal. Suscribíos. O seguidnos por Twitter. Y un like ayuda mucho. Y no hace daño. Nos vemos.